¿Qué es mi arte? Es coser, es hacer todo a mano y lo mismo con mis productos, primero para mí, pero en mi arte dar lo mejor de mí y en mis productos dar lo mejor de mí y no por un afán de reconocimiento ni de obsesión por hacer las cosas de cierta manera, no. No, siempre trato de hacerlo todo lo mejor que puedo, pero por amor a las cosas, porque las quiero y porque quiero dar lo mejor que yo pueda hacer. Algo lo voy a hacer, solamente por eso. Cuando te casas y todo el mundo lo identifica, ponerle su rebanada de pastel para que estuviera contento. Ellos son Federico de Prusia y su mujer, bueno el chiste es que ellos fueron los primeros que tocaron la marcha nucial y la pusieron de moda y ahora pues todas las mujeres se casan con esa música. Ella es su hermana Fanny, la cual era muy cercana y era músico también, pero en esa época las mujeres no podían exponer su arte, entonces ella le da su música a su hermano para que él sea el exponente. A su hermana le da un derrame cerebral y se muere, una embolia y él estaba muy triste por eso y se enferma, le da un aneurisma también, por eso el resplandor rosado, aparte de que él siempre padeció de dolores de cabeza. Vivió muy poco, se murió de 38 años, fue niño prodigio y fue un gran músico y no nada más recordado por muchísima música, no nada más por la marcha nucial, pero con la marcha nucial la mayoría de las personas lo identifica. Era alemán, por eso el uso de tipografía alemana para poner su nombre. Los pasteles fue la parte más divertida, vi muchos programas de televisión de cómo decorar los pasteles para poderlos hacer y aparte es algo que siempre se va a reconocer como parte de una boda. Los encajes son antiguos, son originales, aquí hay concha nácar incrustada que también es un trabajo antiguo. El marco lo hice con perla que utilicé de mi laboratorio, que se usaba para hacer los barnices de uñas, pero es perla. Y la tipografía está hecha con concha nácar molida, entonces por eso tiene esa textura y ese brillo que no es como el de las pinturas, sino es un brillo natural y es mucho más grande. Al poner los encajes, me pareció que se parecían a los adornos de los pasteles, como si el marco también fuera de pastel. Yo quería que él estuviera como en una fiesta, que estuviera contento y esa es la impresión que me da. Yo siento hasta que me sonríe y que él está como relajado y está contento de que lo puse con su hermana y de que tiene una fiesta abajo en su cuerpo. Lo que más me gusta en la vida es el arte. Desde muy chiquita, cuando iba en quinto año de primaria, mi papá me dio un proyector de cuerpos opacos que era de mi abuelo. Y yo con ese dibujé a Benito Juárez y algunos de su gabinete. Cuando iba en quinto de primaria y lo mandamos a un concurso y gané el concurso y ese día fue cuando decidí que yo quería ser artista y que yo quería dibujar. Para mí el arte es todo, es lo que me produce alegría, es lo que me da confianza, es lo que más me gusta hacer. El color, me gusta jugar con los materiales, me gusta utilizar las telas, los estambres y hacer ahora estos cuadros como el de Mendelssohn en tercera dimensión. Me divierto mucho, para mí el arte es un juego, tiene que ser sincero, tiene que salir de tu corazón. Entonces, me gusta jugar con mis cosas. Amo el color, amo las texturas y amo los materiales. Y me gusta experimentar y eso yo creo que viene de la combinación que he hecho de la perfumería, la ciencia que también me interesa y ahora complementado con el arte. Por ejemplo, en el cuadro de Mendelssohn utilizo productos que se utilizan en el laboratorio, por ejemplo en la fabricación de los barnices de uñas. Pero son pigmentos naturales, todavía son pigmentos antiguos que mi padre y mi abuelo utilizaban y que ahora yo estoy utilizando pero para mi trabajo de artista. El arte es mi vida.